Y hablamos también respecto de cómo buscar los recorridos. Daniel Scrimagli, aquí nuestro especialista, ha venido porque no todo el mundo, Dani, sabe manejar Google Maps y es entendible. Y de esto nos enterábamos hoy cuando salíamos a las calles en las paradas de micros, ¿no? Exactamente, Daniela. Bueno, el saludo para vos, para todos los televidentes. Y sí, es una aplicación de la cual hemos hablado mucho, venimos hablando hace mucho tiempo. Es muy sencilla, muy sencilla. Ya te voy a mostrar paso a paso cómo utilizar esta plataforma para buscar recorridos. Es muy, 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 muy sencillo. Mira, en primer lugar, lo que ha estado recomendando el gobierno es meterte en la página de Mendotran. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros la tenemos a la página de Mendotran acá en la computadora, así que diré, se la ponchás. Vamos a ver inmediatamente qué está pasando en el sitio. Vas a mendotran.com.ar y abajo te da un cartel, un montón de texto ahí que generalmente nadie suele leer y tienen que leerlo, tienen que leerlo. Y ese botón que dice, hace clic aquí, conocé tus nuevos recorridos. Acá estamos en la compu. Entonces, cuando vos tocas ese botón, te lleva al Google Maps. A ver. Esta es la primera parada. Estamos en la compu, ¿sí? Esto estás en una computadora de escritorio y está Google Maps abierto para que puedas colocar el inicio y el fin del recorrido. Pero, ¿qué pasa? Lo que sueles tener normalmente en la mano es el teléfono. Es mucho más sencillo. Y, de hecho, te va a acompañar en el recorrido que vas a realizar. Entonces, te vamos a mostrar el paso a paso desde el teléfono. Vamos a ir directamente al videotutorial, si lo tenés ahí, diré, del teléfono para que veas qué es lo que pasa. Vas a buscar esa aplicación, vas a setear el origen y el destino, lo vas a ajustar desde dónde hasta dónde. En esa aplicación que estás viendo ahí, en Google Maps, la tenemos en el teléfono instalada. Vienen todos los teléfonos nuevos, los smartphones. Viene ya preinstalada. De hecho, no la podés borrar. Tiene que estar. Te vas al botón que dice ir. Te vas a tu ubicación, lo borrás. Vas a ir ahí, vas a escribir la dirección desde la cual vas a partir. Mirá, hemos tomado una referencia a unos 20 kilómetros de aquí. Nos hemos ido a la primavera, Argumedo al 1700, bien lejos. ¿Y como destino? Vamos a venir al centro. Bueno. Vamos a la avenida Colón al 500. Ahí comienza el sistema a arrojar las distintas alternativas. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro alternativas de recorrido en función del horario, en función de las líneas disponibles. Ya te voy a mostrar esto paso por paso, bien detallado. No te preocupes. Cuando elegís el recorrido que más te conviene o el que más te gusta, te va a aparecer el mapa con el trazado y luego el paso a paso, que parece algo complicado, pero no lo es. Todos los detalles del recorrido. Dónde tenés que caminar, en dónde tenés que hacer el transbordo, los tiempos, los horarios, todos los detalles. Dónde te tenés que bajar, eso es importante. Y dónde tenés que subir a esa nueva unidad si el recorrido requiere de un transbordo. Mirá, fíjate, ahí tenés que caminar. Vamos por la línea azul. ¿Cuánto tenés que caminar en ese destino que vos elegiste? Poquito. Desde la primavera hasta acá al centro. Poquito, hasta tomar el colectivo, hasta que te subís al colectivo cerca de 400 metros. Luego nos coincidió la parada con el destino. Ahora esto pasa en la aplicación y parece algo complicado. Lo que te voy a mostrar ahora es esto mismo, pero en placas. Así que, dile, ponchame acá en la pantalla gigante la compu una vez más, que te voy a mostrar paso a paso lo más importante. Esto que viste en video, pero de una manera muy sencilla. Arrancamos acá, en la aplicación que ya todos tenemos instalados. Si tenés un teléfono Android, si tenés un iPhone, la tenés instalada. De hecho, no se puede borrar en muchos casos. El Google Maps. Vas a tocar ahí y te va a abrir esta ventana con el mapa grande. Este mapita, esto te va a mostrar. Ahora nosotros lo que vamos a hacer en este mapa, abrimos Google Maps, vamos a ir al botón ir, porque queremos viajar. Claro. Queremos viajar. El sistema nos va a decir nuevamente a dónde querés ir y va a abrir esta otra ventana. Fíjate. Perfecto. Tu ubicación, desde dónde querés ir, que por defecto elige tu ubicación, y elige un destino. Una vez que llenas esos dos campos, acá es donde empieza la parte interesante. Y vamos a ir a la otra placa. Una, nosotros le pusimos inicialmente Argumedo, desde la primavera al 1700 hasta el centro avenida Colón. Fíjate lo que aparece. En primer lugar, ya está seteado, ya está ajustado el colectivo, el micro. Le vamos a decir que vamos a viajar en micro. Que la salida, en este caso, era las 11 de la mañana. Podés cambiar el horario para poder programar. O sea, tocas en ese botón que dice salida, y aparece el cronograma. Aparece un lugar para cambiar la fecha, para cambiar el horario. Bien. Vamos por ahí. Y abajo tenés, para ese trayecto, las distintas alternativas. Acá tenés que tocar. Si tocas alguna en particular, allí te aparece, ¿no es cierto? Así es. Acá tenemos las distintas alternativas, ¿sí? Entonces, ajustamos el recorrido, tenemos las distintas alternativas. Vamos a elegir la primera de ellas, que nos dice, mirá, te tenés que tomar el colectivo 2.40 y luego tenés que pasar a hacer el transubordo en el 2.30. Perfecto. Hasta ahí va todo bien. Vamos a ir a la siguiente ventana. Cuando elegís el recorrido, te muestra esto, ¿sí? Ya elegimos el recorrido, vamos a elegir esa línea. Nos muestra el mapa. Y más abajo, todos los detalles, todos los detalles referidos. ¿Cuánto tengo que caminar? Exactamente, 160 metros en ese caso. Un cálculo de dos minutos, depende de la persona. Así es. Y también, fíjate, más abajo nos dice que el transbordo lo tenemos que hacer en Avenida Bandera de los Andes. Bandera de los Andes al 4.299. Y ahora te voy a dar un tip, algo para que tengas presente y no te olvides que todavía no aparece. Ese transbordo no está en la aplicación de Google Maps. Todavía no se identifica con el nombre y apellido. Entonces, ya te lo voy a mostrar. Bueno, esto es lo que te muestra ahora el mapita. Mira, fíjate, esta última placa, en esta última parte de la placa, vas a ver el recorrido. Estamos en la tercera, vamos de vuelta. Estamos en la salida. Perfecto. Fíjate, vamos al origen. Este es de donde estamos saliendo. Camine tantos metros línea punteada. Línea punteada implica que tenés que caminar, tanto para subirte a la unidad como cuando te bajás para ir al destino. Perfecto. Punto blanco. Esos son los 160 metros por Benjamín Argumedo. Exactamente, esos son los 160 metros. Punto blanco. No está indicado en Google Maps, según lo que hemos visto hoy, pero ese punto blanco es un punto en donde te vas a tener que tomar el colectivo. Bien. Y es un punto blanco también el cual te indica que tenés que bajarte. Mirá, acá vamos a ir a la zona del transbordo. Vamos a ampliar la zona del transbordo y acá una vez más aparece el punto blanco, que en el caso de la aplicación móvil no está referenciada. Pero ese punto blanco es donde tenés que bajarte para abordar. Como pueden ver, en ese punto blanco no hay que caminar, es decir, te bajás en ese lugar y te tomás el otro colectivo en ese mismo lugar. Bien. Y vamos a ir al destino. Coincide, en este caso para nosotros, la llegada con el trayecto. Pero si tuvieses que caminar, te lo va a indicar con una línea de trazos, con una línea de puntos, te va a indicar cuánto vas a tener que caminar. Es realmente muy sencillo buscarlo. Hay que probarlo, obviamente. Hay que probarlo, pero toda esta explicación no sabés lo bien que viene, ¿no? Porque mucha gente no se anima pensando tal vez que es más difícil que lo que realmente es. Exactamente. Desde la aplicación es muy sencillo. Es como te lo muestro. Entrar a la aplicación, acá lo tenemos resumido. Te va a mostrar el mapa inicial, luego vas a decirle desde dónde hasta dónde rápidamente, desde dónde salís hasta dónde te vas. Y eso es prácticamente todo. Después es mirar y leer información. Cuando aparezca una gran cantidad de texto, cuando aparezca una gran cantidad de texto, léanlo. Por lo menos ahora, porque generalmente solés tomar los mismos micros, vas a empezar a tomar, hacer los mismos trayectos al trabajo, a donde sea que vayas. Entonces, hasta que te acostumbres, léete el texto. Fijate dónde te tenés que bajar, los horarios. Chequen bien esta aplicación, pero acá está todo. Tienen que ir a Google Maps, aplicación que la tienen ustedes en la palma de la mano. Y recuerden ese detalle que quiero hacer hincapié, que por ahí hemos pasado por alto en ocasiones anteriores. Ese punto blanco que te aparece en la aplicación es un punto de ascenso a la unidad, de transbordo o de descenso, una parada. Recuerden esto, que es un buen tip que descubrimos ahora mientras hacíamos este video tutorial.